Música 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 Carreiras tan desgadas Esas carreiras de cerro Música 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 A mi mamá yo me les decía que no hay más y suelto razones A mi mamá yo me les decía que no hay más y suelto razones A mi mamá yo me les decía que no hay más y suelto razones A mi mamá yo me les decía que no hay más y suelto razones A mi mamá yo me les decía que no hay más y suelto razones ¿Cómo estás? ¿Qué estás tomando? ¿Un café?